Hola, bienvenidos a un programa de Dolce. El día de hoy nos encontramos en un desfile realizado por la Fundación Beatriz Beltrones para ayudar a mujeres que padecen de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino. Estaremos platicando con el senador Manlio Fabio Beltrones y con su familia, con su esposa Silvia y con su hija Silvana acerca de la Fundación para que conozcamos más acerca de ella. Así que quédense con nosotros y disfruten de la noche. Bueno, pues el día de hoy me encuentro en un desfile muy especial que es precisamente para la Fundación Beltrones y está conmigo Silvana Beltrones. Bienvenida Silvana Dolce y platícame acerca, obviamente, primero que nada acerca de la Fundación, que eso es lo que más nos importa, en qué consta, cómo ayuda la Fundación, página de internet, etc. No, muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues la Fundación Beatriz Beltrones ya tiene ocho años de estar funcionando. Ha atendido a más de 160 mil mujeres a través de estos años y principalmente se dedica a la detección y la prevención oportuna del cáncer de la mujer mediante los exámenes de Papa Nicolau y mastografía. Tenemos tres clínicas móviles acondicionadas para hacer estos exámenes y vamos a zonas de escasos recursos a realizar estos estudios y además con convenios con instituciones de salud para aquellas mujeres a las que les detectamos células precancerosas o cáncer de mamá poder canalizarlas. Ahora bien, ¿qué es lo que la Fundación, obviamente, ahorita toda Fundación necesita mucha ayuda, ¿no? Pero ¿qué es lo que más necesitan en este momento? A lo mejor más unidades móviles para poder seguir atendiendo a más mujeres. No, la verdad es que cada año se incrementan los gastos de operación, de mantenimiento para el personal. Lo que nosotros necesitamos son donaciones para que estas clínicas sigan funcionando al 100, para que estén muy bien mantenidas, porque obviamente el ser móviles, pues en el camino tienen el desgaste natural que tiene cualquier camión, más el desgaste de los aparatos que tienen unas láminas muy sensibles también. Entonces, pues recursos es los que necesitamos y ya que me estás preguntando de la página de internet te la digo, es www.fundacionbebeltrones.org.mx. Ahí vienen todos los datos y además como Fundación damos recibo deducible de impuestos, que eso también es buenísimo y es un gran incentivo para muchas personas. ¿Y hoy en la noche qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, este es un evento padrísimo, con eventos como este que nos ayudan para poder ayudar a más mujeres y es un evento padrísimo donde va a haber un desfile que estamos haciendo en alianza con Premium Outlet Punta Norte, en ese lugar hay varias tiendas y algunas marcas se animaron a darnos de su ropa, esta va a ser nueva colección para modelarlas, están BCBG, están Wilson, están Palsileri, está Tommy Hilfiger y también las modelos son donadas por Janet Klein, entonces, bueno, todo fue donado el lugar por el gala que ha sido muy generoso con nosotros, entonces estamos muy contentas. Lo importante es que se sumen, ¿no? Que eso es lo que más cuenta. Ahora bien, de aquí en adelante, ¿qué más sigue para la Fundación? ¿Qué más proyectos tienen? Aparte de seguir ayudando a las mujeres en estos dos temas de tipo de cáncer, ¿hay algo más? Sí, tenemos planeado mover las clínicas todavía más lejos, a lo mejor poder llegar aquí al Distrito Federal. También tenemos un programa de entrega de pelucas que cada vez está creciendo más, de pelo natural, que está muy padre y aparte queremos cerrar el círculo con los donativos. No los queremos usar el excedente para otra clínica, sino lo que queremos es ayudar a la gente que le fue detectada, el que cuente con recursos para el transporte y para el albergue para poder acudir a sus tratamientos y que no lo corten ahí. Muchísimas gracias, Silvana, y bueno, nosotros continuamos aquí en el desfile a beneficio de la Fundación Beltrón. Gracias. 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 Bueno y está conmigo la señora Silvia de Beltrones. bienvenida. Bienvenida a Dolce Chic. Y a ver platíqueme un poco acerca de la fundación, el trabajo que hace Silvana, porque es un trabajo bien importante y que la gente pues vale la pena que lo sepa. Bienvenida a Dolce Chic. Muchísimas gracias. Bueno esta fundación nació a raíz de que mi suegra la señora Beatriz Beltrones padeció esta enfermedad y ella tuvo el cáncer de mamá y mi marido cuando dio este sufrimiento nos vino pues las ganas de poder ayudar a tanta mujer que lo tiene, ¿no? Entonces empezamos a ver en Sonora que no sé, el problema es muy fuerte allá como que en la frontera no sé si por tanto químico, tanta producción de fertilizantes, ahí tenemos muy fuerte este problema y pensamos en las zonas más lejanas, llevada a cabo por medio de camiones, transportar la detención oportuna que pudiera ser por medio de las mamografías y el cáncer sericuterino, poder tener la detención. Vaya digo que Silvana lleva una labor pues muy importante, ¿no? El hecho de estar viendo constantemente, uno el mantenimiento de las unidades móviles, que eso es bien importante que estén al 100% y que vayan únicamente a los lugares que se necesita más la ayuda, ¿no? Que eso yo creo que es bien importante que la gente lo sepa. Así es, y sobre todo que estén prechecados, que tengan toda la calidad y Silvana tiene un equipo allá en Sonora que está muy pendiente, tenemos los doctores, las enfermeras capacitadas y el equipo en muy buenas condiciones y va a las zonas más pobres para llevar esos camiones, necesitas unidades. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Silvia. Nosotros continuamos, obviamente, aquí en el desfile a beneficio de la Fundación Beatriz Beltrones. Y yo te agradezco mucho el apoyo que nos dan para seguir luchando por este mal. Gracias. 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 Gracias.